Poco más de 61 toneladas de cachivaches fueron recolectadas por personal de servicios públicos municipal al realizarse la octava edición del programa Domingo de Limpieza y Descacharre informó Alejandro Barrera Navarro. El director de la dependencia municipal precisó que de los nueve centros de acopio el localizado en el estacionamiento de la tienda soriana de los bulevares Progreso y Solidaridad fue el que registró mayor volumen recogido con 12 toneladas de materiales de desecho como maleza, llantas, muebles y asolve. En su octava edición, el programa Domingo de Limpieza y Descacharre contó con la participación de 463 personas gracias a cuya disposición de participar la Dirección de Servicios Públicos Municipal recolectó 61 toneladas, 924 mil kilos, de los cuales el 65% fue depositado en el relleno sanitario.